y en estos días he estado celebrando la semana restaurantera aquí en San Diego y a lo largo de estos días le estaremos presentando diferentes opciones para disfrutar de buena comida aquí en el condado. El día de hoy nos acompañan The Toast Enoteca en Cocina, Carlos Anaya, el gerente del restaurante, y el chef Jorge González. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Como estamos, Jorge, ya te agarré ocupado, muy buenos días. Bueno, platíquenos un poco el concepto de este restaurante para los que no los conocemos, ¿qué pueden esperar cuando llegue? Bueno, para hacer este es el segundo restaurante de Martín González, el primero haciendo a Cualdube, en San Diego de Teca en Cocina, es un restaurante donde puedes ir a degustar más de trescientos vinos que tenemos en la lista, carnes, pastas, pollos, un poquito de de todo, puedes ir sentarte, relajarte y disfrutarlo. Perfecto, y bueno, ya me voy para acá de este lado porque esto huele riquísimo desde que llegó, chef, ¿qué es lo que le están ofreciendo al público en esta semana restaurantera? Bueno, pues en esta semana estamos ofreciendo un menú de tres tiempos. Ok, perfecto. Eh, treinta dólares. Ok. Eh, por menú. Estos son un, 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 un par de platillos que estamos. Ahorita, ¿qué estás preparando, chef? Este es un pollo saltimboca, se llama. Ok. Es a base de una salsa de mantequilla. Uh-huh. Salvia. Ok. Y queso. Excelente, entonces este sería el platillo fuerte. Este sería uno de los platillos fuertes. Perfecto. Junto con la lasaña que tenemos aquí. Ok. Y el braseado que tenemos acá. Uy, el braseado se ve impresionante, chef, ¿qué es? Sí. Eso es un braseado de cerdo. Ok. Eh, va cocinado por lo menos dos horas a fuego lento. Ok, o sea, de que si está a fuego lento, chef, es esos que lo agarras con el tenedor y se derrite la carne, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces. Muy bien. Y el otro platillo, chef, que está en medio. Este platillo es una lasaña de espárragos. Ok. También eh, estamos ofreciéndola esa de de segundo tiempo. Uh-huh. Eh, aquí estamos terminando ya el el pollo saltimboca. Ok. Que este lleva también un pedacito de prosciutto arriba. Mira nada más. No, 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 delicia. Delicioso. Ahora, esto que ustedes están ofreciendo para la semana restaurantera, chef, ¿es la especialidad de la casa alguno de estos platillos? Eh, sí. Por ejemplo, estos tres los tenemos en el menú de de siempre. Ok. Entonces, todos estos tres son parte del del menú y son este la especialidad, la lasaña, pollo saltimboca. Perfecto. Bueno, y tienen una opción más para disfrutar de esta semana restaurantera en San Diego. Toda la información está apareciendo en pantalla. Ellos se encuentran en nueve veintisiete J Street. Pueden hacer reservaciones al teléfono seis diecinueve dos seis nueve cuarenta y dos cero siete y aprovechen, ¿eh? Porque la semana restaurantera se acaba el veintiuno de septiembre y bueno, se les va a ir esta gran alternativa. Y bueno, chef, aparte de las especiales de lo que ustedes están ofreciendo esta semana restaurantera, ¿qué más pueden ofrecerle al público que nos está viendo esta mañana? tenemos también este pues diferentes platillos como appetizers. Ok. Asayos a por ejemplo degustación de quesos, degustación de carnes, tenemos también lo que son postres, que todo todo esto es preparado ahí desde desde el inicio. Ok. Hacemos pan como este que ven ahí, lo hacemos ahí también. Excelente. Ajá, este y pues una variedad de platillos. Bueno, y los costos de los paquetes para esta semana restaurantera, ¿en cuánto van a, cuánto está esperando la gente a gastar? Bueno, son diferentes costos, diferentes restaurantes. Ok. Consisten en cuarenta dólares. Ok. Eh treinta y muchos para el lonche tienen veinte. Ok. Nosotros tenemos uno en quince también. Perfecto, quince dolaritos, sentarse y disfrutar de un excelente restaurante, no pierdan la oportunidad, seguimos con más de Despierta San Diego.